Rodrigo Acratas se prepara para varias actuaciones, en este caso la primera va a ser el 11 en Carcarañá. El 11 y 12 de octubre va a ser el evento, va a ser en Carcarañá, en Parque Sarmiento. Nosotros vamos a tocar el 11 de octubre a partir de las 12 y 20 del mediodía. Así que estamos preparados de la mejor manera y agradecidos por la convocatoria a este tremendo festival, que va a ser la cuarta edición. Van a venir bandas de Latinoamérica y bandas nacionales, van a venir bandas de Uruguay, Brasil, Chile, Perú, México. Así que estamos muy agradecidos y va a ser una linda oportunidad para compartir con músicos, para adquirir su experiencia, para compartir ideas y seguir aprendiendo en todo esto que venimos transitando. Bueno, debe ser muy motivador para ustedes que hayan sido convocados para un festival de esta naturaleza, ¿no? Sí, la verdad es una alegría y nos estamos preparando muy bien, así que con la mayor expectativa para disfrutarlo. Van a venir todos los sellos discográficos del país, va a haber feria, va a haber radios de diferentes partes del país, así que va a ser una linda oportunidad también para relacionarnos y también aprender. Bueno, ¿qué repertorio están preparando para esta actuación? Sí, la duración es de 30 a 35 minutos, que fue el tiempo que nos dieron para tocar, va a haber temas propios y algunos covers específicos para el evento. Bien, también es una gran vidriera para mostrar no solamente el talento como músicos, sino también como compositores. Sí, la verdad que sí, vamos a llevar prácticamente todo el repertorio de temas propios, que la idea de la banda ya hace un tiempo es mostrar la banda únicamente por los temas propios, pero vamos a seguir siendo cover porque nos gusta hacer y así que estamos muy bien, estamos muy bien. Bueno, ustedes tienen sus seguidores, aquí esas personas que tienen ganas de ir a verlos y no tienen en qué movilizarse. ¿Hay alguna posibilidad que salga de alguna tráfica, algún colectivo? Sí, el mismo evento lo está organizando eso, sale un colectivo de San Nicolás, San Nicolás para en Villa Constitución, llega a Rosario y Rosario se va a Carcarañá. Con respecto al valor del costo de ese transporte es de 18.000 pesos, pero va a incluirlo dos días, o sea que saldría el viernes 11 de octubre a las 9 de la mañana acá y a la vuelta los retiraría el domingo a partir de las 10 de la mañana de Parque Sarmiento y vuelven de nuevamente a Villa. Le digo el número de teléfono para que puedan contactarse si desean adquirir el boleto. El celular es 0341-3758-007. Se comunican ahí y pueden adquirir para... ¿Para repetirlo? Sí. 0341-3758-007. Bien. En este caso es para adquirir el pasaje únicamente, no incluye la entrada. No, no incluye la entrada. La entrada está disponible en Que Sea Rock, en Galería San Martín 944, ahí en la roquería de Coco, está la entrada disponible. El valor de la entrada para los dos días, inclusive el 11 y 12 de octubre, es de 30.000 pesos. Así que, bueno, agradecido a toda la gente de Villa por siempre el acompañamiento y las muertes al afecto, así que estamos muy contentos. Bueno, y en el último ensayo han tenido una visita sorpresa. Sí, no ha visitado el senador Giacomino, la verdad que agradecido también a él, que estuvimos hablando, contándole todo el trabajo que estábamos haciendo. Agradecerle porque nos costió el viaje, el traslado para ir y venir al evento, así que muy agradecido con el senador. Bueno, qué importante que tengan este apoyo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Intercambiamos, como te decía, el trabajo que estábamos haciendo, se llevó una grata satisfacción por la banda, por el trabajo que hacía, así que nosotros de parte de él también nos recibimos con alegría también. Bien, ¿cómo sigue la agenda de Ácratas después de esta participación en Carcaraña? Sí, después tocamos el sábado siguiente, el 19 de octubre, en la Posada de los Muertos, donde ahí también las entradas ya están disponibles en Que Sea Rock. El valor de la entrada va a ser 5.000 pesos. Y vamos a estar tocando con Mantra, una banda de Villa Constitución, y también vamos a estar tocando con Espíritu al Rebel, una banda de Buenos Aires. Bien, ¿en la Posada de los Muertos la presentación va a ser más larga? Sí, seguramente vamos a tocar muchísimos más temas, pero van a ser tres bandas, así que también hay que darle espacio a todos para que hagan su música. Así que estamos preparados de la mejor manera también para ese evento. Y bueno, siempre, ahora va a tener la posibilidad la gente que no puede ir a Carcaraña de tenernos acá el sábado siguiente en Villa, así que eso también es bueno. Bueno, ¿y qué proyectos tienen para lo que resta del año, que no es tanto ya, no? Sí, ya falta poco. Seguramente hay más fechas que se están cerrando, en el cual Erika Bojanic, que se está encargando todo lo que es fecha, logística, la banda, una amiga, la pirula reconocida acá en Villa. Y también cerramos últimamente con Asteria Comunicaciones, que se está encargando de todo el contenido de las redes sociales de la banda, que a nosotros nos facilita, viste, abocarnos únicamente a hacer música. Claro. Y antes, aparte de hacer música, teníamos que abocarnos al contenido. Claro, lleva su tiempo, ¿no? Y además hay que saber hacerlo. Sí, lleva su tiempo y había que visibilizar el trabajo que se estaba haciendo. Bien. Bueno, muchísimos éxitos entonces y seguramente después de la actuación en Carcarañá vamos a volver a charlar para que nos cuenten lo bien que les fue. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. La verdad que una alegría compartir con vos y siempre agradecido por el espacio.